La mamá Rayuana, en la versión guamaliana y atina, ha tenido una variante, que es la preeminencia y la presencia privilegiada del zorro. Por lo tanto, la danza nuestra tiene la denominación de atón, alcalde, el alcalde zorro. Van a venir bailando una comparsa, adelante viene el zorro, como lo dice Ávila, tirando cordeles y detrás los animales trabajando, levantando ese canal de muyucocha, que va a ser crucial en el mito de Pariacaca. Es importante señalar dos o tres detalles. La mamá Rayuana, en la versión guamaliana, en la versión guamaliana, de Pariacaca. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!